buenos días a todos que tal chicos lo prometido es deuda vale os traigo la guía de arenas de arco lanza vale la que subo yo actualmente que me sirve tanto para farmear para open wall para pr para todo vale ahora mismo ya no se no ya no lo utilizo en guerras vale y solo hay que hacer un pequeño apunte que os voy a enseñar la que es cuando juegas tú solo completamente sin una premada de nada y luego os explico el cambio que haríamos que es muy pequeño vale solo sería en las habilidades del arco si jugásemos en plan con un healer o alguien que tengas de frontline y demás vale bien vamos a empezar primero con el equipo como priorización en el equipo para hacerse un equipo previsto vale tener siempre presente cinco resilience vale las cinco resiliencias son básicas vale porque como vamos a light pues eso nos hace que nos hable muchas veces la vida vale en el casco como veis tenemos freedom reflexión evasion vale en este caso priorizarías el freedom es decir necesitas tener tres freedoms en el equipo vale o sea cinco resilience tres freedoms y luego tres tres perks de arma vale 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 entonces el aquí el reflexión evasion no no es o sea sí que es bueno obviamente pero no no tienes que ir a por el bis vale como tengo yo vale en este caso lo mismo el elemental adversión lo obviamos y lo que tienes que buscar es un resilient con un skiewer vale sea en esta pieza o en otra vale yo lo tengo en el pecho pero porque me salió así luego tendremos en los guantes bueno en los guantes en mi caso tengo resilient y forte imperforate vale otra perk de la lanza son las dos perks que se utilizan el skiewer porque el skiewer lo que hace es a todos los objetos que le o sea a todos los enemigos que le pegues lo que hace es reducirle el daño vale entonces es muy top la verdad que está muy top y luego el fortify y luego el fortify lo que hace aparte de las pasivas que luego explicaré esta perk te hace que por cada hit te metas un fortify o sea te peguen menos o sea te metes casi un 30% ahí de gratis vale aquí tendríamos que llevar resilient y shirking energy 100% eso es así vale y luego la tercera perk pues podríais meterle un freedom en mi caso yo metí el freedom porque me faltaba un freedom vale y en la bueno yo en las botas tengo wrestling freedom y el empowering explosive arrow la única perk que con esta build es factible llevarla del arco vale básicamente porque nos da ese empowerment para luego tirar una penetrante un cargado o lo que sea vale luego aquí en el amuleto vale podríais llevar el de este de aquí si lo tenéis el champions amulet está muy bien yo llevo este básicamente porque me salió ahora con truce protection pero vamos básicamente tienes que llevar health y stamina recovery eso es lo suyo luego puedes de tercera puedes meterle un divine o el truce protection o lo que veáis sabes lo que veáis más factible vosotros refreshing a otro refreshing evasion por ejemplo estaría también bien vale luego el anillo yo tengo este pero porque lo compré ahora vale y entonces tiene el truce damage pero si utilizáis el champion también os vale vale perfectamente el champions lo único que cambia es en vez de truce damage tienes porcentaje de crítico vale tampoco es tan malo ya que en el arco no vamos a llevar nunca crítico el king nunca se llevan las armas vale si queréis llevar king metéis el king awareness aquí en el anillo vale y luego esto impepinable purifying toast y refreshing toast el purifying toast de verdad se nota muchísimo el poder echarte la naranjita y quitarte un debuffo muchas veces me tiene salvado la puñetera vida vale y luego tercera perk que es un refreshing evasion si lo conseguís luego dentro del arco tenemos dos posibilidades vale actualmente como los cargados están on top por decirlo así yo estoy haciendo pruebas y aquí el largo que mejor va es oeste básicamente en chant borpal y abyssal porque tú cuando lo tiras al suelo le metes casi siempre el hecho si metes un barrido y luego le metes una penetrante tal o una cargada en el suelo le metes casi siempre el hecho entonces está muy bien este arco es el que utilizo también para guerras vale el otro que me gustaría tener sería como este vale vicius kingly empowered pero en vez de penetrating headshot tener un attunement pero claro se te va de precio vamos se os va la puñetera canica el último que vi creo que eran 350k o sea ni de coña ni de coña no me mejora tanto vale y al final con el cargado y tal haces mucho daño y está muy bien buscar un enchanted abyssal vale y luego de tercera perk pues eso si puedes conseguir un borpal o algo por el estilo un killing power también vendría de puta madre vale porque porque en la lanza si que vamos a llevar si o si killing power vicius vale esta la podéis conseguir del del como se llama del pvp reward vale si no conseguís un arco así tenéis siempre el del pvp reward este también va muy bien el vicius killing power penetrating headshot que pasa actualmente el arco si que es verdad que bonifica mucho el llevar el attunement en la lanza también vale pero el penetrating backstap en este caso si que es más bis porque porque tú con la lanza si que vas a pegar muchas veces por la espalda que no headshots vale entonces si que se aprovecha mucho mejor esta perk que no la que trae esto vale en este caso no porque por ejemplo hay en tienes habilidades que no das en la cabeza entonces no te compensa vale la lanza si que das habilidades por detrás entonces si que te compensa tener esta entonces podrías llevar esta sin problema ninguno vale luego de estadísticas vamos a llevar 300 de dex y 210 de cons vale importante yo hice el cambio de llevar 3 10 a 2 a 2 10 vale porque al final son 260 más de 265 más de vida parece que no pero 265 más de vida es un son dos tics del fuego dos tics de un sangrado leve yo que sé tío cualquier cosa son 250 más de vida tú piensa si no estás vivo no puedes hacer daño entonces de qué te vale estará mejor estar vivo no y más si te digo si vas solo de que te compensa llevar 2 10 que en otras 10 vale en caso de que no tengáis el equipo a tope vais 300 200 vale importante llegar a los 300 de dex para tener la perk de la pasiva de cuando ruedas tengas un crítico asegurado vale importantísimo y 200 de cons porque nos bonifica la armadura la 150 nos pone más resilience vale que nos quita daño de cuando se hace un crítico y al 200 lo que nos da es un 10% más de armadura física y elemental que está también de puta madre vale vale y ahora vamos aquí y vamos a ver lo que viene siendo la weapon mastery vale la spear vale de qué se trata la spear la spear básicamente de lo que tratamos aquí es de meter el skyward para que nos hagan menos daño y meterle un sangrado que el sangrado está de puta madre vale ya por encima con el sangrado tenemos otras pasivas que lo que hacen es que metamos más daño y que tengamos más posibilidades de crítico vale aparte iremos con esto porque lo que hace es que con cada debufo pues pegues un 10% más vale entonces entre los debufos del arco y los debufos que metas con la lanza pues siempre tienes el 30% básicamente vale el sweep importante no metáis el golpe de gracia se falla muchísimo y si por lo que sea fallas el sweep y ejecutaste el golpe de gracia te quedas vendidísimo no merece la pena de verdad hacerme caso el sweep lo puedes meter metes un sweep y le metes un perforar o sea ya te está le estás metiendo un 45% menos de absorción en caso de que el de que el otro tenga más del 50% de vida vale si no le metes un 15 pero bueno ya estás saliendo ganando vale o sea le vas a hacer más daño luego tú te bufas un 30% de fortify o sea es que es ultra visa es meterle esto y después esto sí o sí sabes que tienes en cooldown esto es keyword le metes un sangrado y en por encima te va a meter durante 8 segundos menos daño a ti vale que puedes hacerlo mejor pues le metes un sweep y cambiamos al bow y le metes un explosivo arrow que lo destroza en el suelo y en por encima te bufa el siguiente ataque que si lo haces rápido te da tiempo a hacerte una penetrating shot o sea es que lo deleteas al tío lo pones a pampedir vale ahora que ya estamos aquí en el arco lo que os decía esta es la build para jugar tú solo vale pues eso con el cargado todos los bonificadores de daño bonificamos siempre el daño a objetivo lo más preciso posible vale la modificación que haríamos para en caso de que cambiásemos a jugar con una premade vale sería quitar evade shot os lo pongo aquí quitaríamos el evade shot y meteríamos estos dos puntos vale este y este y nos quedaría así la build está así de lujo el tema es por el tema de de supervivencia vale yo la juego así cuando juega arenas juego así vale porque porque cuando apuntas esto te hace un 10% menos de daño podrías llevar aquí para correr ya pero si nosotros no vamos a correr nosotros vamos a partirnos la boca vale entonces esto es una build ya más de daño porque confías en tus compañeros en tener un healer en tener a alguien que es tu ne que haga cc vale entonces llevas esto en caso de que no ya os digo llevas esta otra no y aquí este de aquí que es el que nos hace no este 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 y este vale llevaríamos esta de aquí bueno las habilidades yo es que soy muy maniático y tengo que llevarla siempre igual vale entonces eso el evade shot lo meterías con el tower o normalmente siempre es para escapar o para rematar o para interrumpir vale vale pero no es como una habilidad para estar respameando la seguido vale un penetrating shot si y el explosivo siempre intentaremos meter el explosivo primero y luego el penetrate para que para tener el bonificador del del empowered vale de la perk del explosivo arro vale ahora os voy a enseñar un poquito así las mecánicas de como juego yo vamos a coger aquí un a uno de estos gitanos vale entraríamos nos vamos giramos y le metemos el penetrate vale fijaros en los os fijáis en lo que tiene encima de la cabeza no lo primero de arriba es el sangrado del skiver lo segundo es el el debuffo del perforar vale y el tercero a ver si lo pongo vale y es el de la mano hacia abajo es que pega menos vale entonces seguiremos ahí pam 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 como veis siempre hay que dashear antes de hacer una habilidad por qué porque nos hace una reducción de un 20% vale que se va para allí no pasa nada metes un cargadito pam a ver acércate hombre a ver si me deja no quería matarlo aún vale no es mira aquí cambias te metes pam uy lo fallé pero visteis se hace se hace de sobra pero de sobrísimo vale os voy a enseñar con el de arriba vamos a por él y lo mismo llegas pam le giras vale tenía justo el loco vale le metes eso que no para atrás ala ya lo pillarás tonto os hago una pruebita más ahí abajo y luego os dejo explicando lo de las gemas vale y ya estaría entras tal mira si los junto le afecta a los dos vale a ver juntaros vale viste le metí a los dos y se aplica a los dos el debuff vale fácil vale ok vale las gemas las gemas vamos a priorizar lo más plano posible yo tengo más truce de amaje pero porque llevo el bonificador aquí vale pero normalmente siempre vamos a intentar ir al 10% 10% porque porque actualmente la gente no va solo un elemento es decir menos los magos vale todos los físicos casi todos llevan ahora mismo gemas de de daño mágico vale para transformar su daño entonces no compensa ir todo a físico y depender 100% del polvo vale es mejor ir más o menos a medias 10 10 9 11 8 12 como mucho vale de diferencia y luego eso menos la de fuego podéis poneros cualquier gema aquí vale actualmente funciona lo del si el objetivo yo lo utilizo en guerras si el objetivo está en una ventisca hace un 25% más el frost vale por eso lo llevo ahora mismo pero han dicho que para el parche este nuevo el de briston suns eso lo quitan o sea que tampoco dependáis de eso entonces menos la de fuego podéis poner cualquiera vale yo recomiendo siempre elementos que no haya armas vale arcano arcano natura aunque haya el báculo nadie lleva protección específica nature que yo sepa vamos tienes rayo también para meterte vale entonces bueno que sepáis eso lo de los elementos y luego ya os digo la de las defensas lo más plano posible yo normalmente tiro un poquito más siempre a mágico que a físico vale no porque básicamente nosotros aunque nos pegamos de cerca siempre tenemos eso un 30% de fortify tal entonces bueno eso tenéis que verlo también el objetivo que os haga vale pues nada muchísimas gracias a todos por estar aquí nos vemos en mi canal de youtube y en twitch un saludo hasta luego no no no